El correísmo ha criticado con dureza el hecho de que Peto Ecuador haya renovado un contrato de provisión de etanol con la empresa Codana cuya presidenta es la tía del presidente de Novoa, la señora Isabel Novoa. El correísmo critica el hecho de que se haya renovado este contrato con una empresa de un familiar del presidente de Novoa. Sin embargo, al parecer la gente se olvida, el correísmo se olvida de que un personaje muy cuestionado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa fue su hermano, Fabricio Correa, a quien se lo acusó de haber obtenido algunos contratos justamente con el Estado. En el video que ponemos a continuación, recordamos las declaraciones del expresidente Rafael Correa, donde dice que él no piensa denunciar a su hermano porque no le da la gana. Así que dejamos este video para que los amigos correístas recuerden lo que dijo su expresidente, su líder, Rafael Correa, respecto a que si iba a denunciar o no a su hermano, Fabricio Correa, que fue justamente acusado de obtener contratos con el Estado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Así que escuchen ustedes las declaraciones del expresidente Rafael Correa, donde dice que no va a poner ninguna denuncia a su hermano, Fabricio Correa, porque simplemente no le da la gana. Les dejamos con el video. Ratifico una vez más que yo no conocía los contratos del ingeniero Fabricio Correa, como con total mala fe, con total dolo, tan solo por vender más, afirma el libro Gran Hermano. Hicieron investigaciones para tratar de demostrar que yo sabía los contratos. ¿Por qué? Porque el presidente de Sabeduría era nada más y nada menos que un ex alto funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces, politizaron con total mala fe esa sabeduría. No me da la gana. Yo soy el afectado. Yo puedo decidir a quién enjuicio o no. No me da la gana de enjuiciar al ingeniero Fabricio Correa. No me da la gana. Yo soy el afectado. Yo puedo decidir a quién enjuicio o no. No me da la gana de enjuiciar al ingeniero Fabricio Correa.